Gracias a sus capacidades y excelente desempeño profesional, tres jóvenes ingenieras llegaron hasta Francia para poner en alto el nombre de la Universidad del Magdalena. María Peñaranda Noguera, Andrea Vides Bolaños y Valeria Tarrifa Sánchez son las ingenieras que gracias a las becas de doble titulación internacional de la Alma Mater lograron estudiar en dos universidades en Francia y se abrieron un importante camino laboral en Europa. Gracias al programa de Conexión Global tuve la oportunidad de realizar el programa de doble titulación durante dos años en la Escuela Nacional de Ingenieros de Mestre, donde me gradué en el año 2018 como ingeniera generalista especializada en la parte de la ingeniería mecánica. Realmente el proceso fue magnífico desde que vengo, pues ya llevo casi cinco años viviendo en Francia, llegué en el año 2016. Realmente desde el principio fue un proceso muy enriquecedor. Y pues con respecto al apoyo de la Universidad del Magdalena, fue gracias a ella que pude estudiar francés durante dos años y medio. Fueron los que me dieron el apoyo financiero para la movilidad y para mi sostenimiento aquí en Francia. Tuve que adaptarme a una carrera que era un poco más técnica, a un sistema educativo que es diferente al colombiano y además de eso hay que añadir pues la cuestión del idioma. Puede constatar de que entre más técnico se vuelve el campo, menos representación femenina hay. Tenemos que comenzar a hablar de personas, no de géneros, no tipo es que esta es una ingeniera mujer y este es un ingeniero hombre. Simplemente somos ingenieros, tenemos las mismas capacidades. Y estar aquí es sobre todo aquí en Francia poder ganarme la beca, poder tener dos idiomas que hablo más. Poder estar aquí representando la universidad, representando a mi programa aquí en Ingeniería Electrónica y también representando a las mujeres, animándolas, diciéndoles que sí se puede. Es simplemente cuestión de proponérselo. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.